Música 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 ¿Qué es pequeña? ¿Ella? O sea La hermosura que está allá con esa hermosura que está en la pared Sí, ahorita sí, ya le vamos a bajar un poquito Y ahorita ya va a más juego lento Salto Salto Un poco más ¿Hab ولا? y si ahí está puro corvo lento ya gente mira ya está comiendo a la cuchara y no le pudieron traerse y 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 las cebollas el chile para que sirven bien y el cilantro ya todo listo ya todo conservadito que se cueza bien 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 el pollo ya va sofreído gente además le falta un poquito más ya de cocinamiento o sea otro 5 minutos mmm muy rico está muy rico gente la verdad vuelvo y repito es algo fácil de preparado rápido solo dedicamos pocos no es la gran cosa esta salsita le da bastante le da bastante le da bastante el sabor también pero recuerden el jugo de la naranja también la naranja no tiene que ser naranja bien dulce tiene que ser entre dulce y ácido porque si la traen dulce la salsita esa la naranja la naranja es un poco dulce porque es de puro tomate Dani Dani entonces la idea es de darle un hey user como estamos la idea es darle un sabor agridulce no 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 necesitamos un sabor dulce dulcito dulcito ni salado salado tiene que combinar los sabores lo dulce lo salado y este es de hilo de mapa hola hermanita mira estoy haciendo un pollo aquí a la naranja pero esto esta delicioso exquisito si todavía Cristian gracias a Dios ahí estamos la ECA hola mi amor no tenemos una salida con mamá y ustedes dos ah si no la cara no nos quedamos no nos quedamos no le pasa nada viendo películas ve gente voy a enfocar miren y así es así es como debe de quedarnos gente a mi no me da pena eso gente a mi no me da pena decirlo es puro bukele gente es puro bukele obviamente no vamos a votar por nadie más y miren esto quedó riquísimo pero riquísimo 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 gente así es de que ya este arroz ya se coció como dicen voy a preparar un plato para que vean como se ve ya con su arrocito a la par el pollo y el arroz saludo 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 miren miren huelan huelan rico que rico que rico que rico que rico que rico me voy a cambiar que rico que rico que rico que rico y la que ahora sí voy a preparar el plato que es para la princesa más hermosa del mundo que es la que me ha solicitado esta receta ya van a ver ya vamos a preparar gracias yo sé que estamos preparando vamos a preparar el primer plato y pues con la ayuda de Dios, ahora me ha quedado rico, yo lo siento rico pero mi mayor reto es que mis niños me digan papá esto está delicioso ese es mi mayor reto, a mí me gusta mucho la cocina pero me gusta que la gente me lo diga hey que rico te quedó, eso es lo que me llena de satisfacción que a la gente que yo me cocino le guste miren gente ya con su arrocito aquí pues miren ya con su arrocito, ya con su arrocito, miren aquí va la princesa más bella, ella lo va a probar preguidita está calientito mi amor, despacio soplen no se vaya a quemar, no se vaya a quemar, se va a dar duro como están le gustó vaya aprovecho entonces si el vídeo les gustó regálame un like y comenta y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones nos vemos en un próximo vídeo